En el grupo de defensa aérea de la Fuerza Aérea del Perú, GRUDA, se encuentra funcionando el Centro de Entrenamiento Virtual de Control Aeroespacial, para la preparación de las tripulaciones que conforman el sistema de la defensa aérea. Nos encontramos en el Centro de Entrenamiento Virtual de Combate, en el cual nosotros realizamos el entrenamiento de las tripulaciones que conforman el sistema de defensa aérea. Propiamente dicho, pilotos de caza de interceptores y los oficiales directores de interceptación, oficiales directores de tiro y los operadores de radar. Van a aclarar que este no es un simulador de vuelo. Los pilotos de caza que vienen acá a trabajar con las tripulaciones de defensa aérea ya son pilotos de caza formados, no vienen aquí a este simulador a aprender a volar. El simulador permite realizar el entrenamiento virtual en las cuatro fases de la defensa aérea. Detección, identificación, interceptación y destrucción de los vectores aéreos ofensivos. Este simulador nos hace entrenarnos en las cuatro fases de defensa aérea, simulando también los cuatro anillos de defensa del sistema de defensa aérea. Comenzando con el que tiene a su cargo el más alejado del punto a defender, que son las aeronaves de largo alcance. El siguiente anillo interior vendría a ser las armas de mediano alcance, pasando después a los misiles de muy corto alcance y después ya con la artillería antiaérea que están ubicadas puntualmente en la misma base. El Grupo de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea del Perú tiene la misión de administrar y operar el sistema de defensa aérea para ejercer una efectiva vigilancia y control del espacio aéreo nacional. El GRUDA es un componente institucional de vital importancia para el desarrollo de las operaciones de la FAP para defensa y la protección de los intereses soberanos de nuestra patria.